Bien, muchísimas gracias a Roberto Rosario por esta hermosísima canción. Este domingo, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana realizó el lanzamiento de su proyecto presidencial para esa organización para las próximas elecciones del 2020. Hizo el anuncio y uno de los temas principales fue por la unidad del PLD. Señor Nelson Javier. Pero yo entiendo que cada quien tiene la oportunidad de desarrollar, tiene sus derechos, ¿verdad? Esta es una época donde ser precandidato a la presidencia de la República se ha convertido como un juguete. Bueno, y usted, las sabiendas de que personas inteligentes quieren ser presidente de la República a sabiendas que no van a tener un porcentaje favorable. ¿Qué se busca con ser candidato a la presidencia de la República? ¿Qué se busca? ¿Qué buscan muchos? Negocios. O sea, estamos hablando de que Temito Clementaz, que estuvo en Economía, estuvo ahora en el Ministerio de Industria y Comercio, salió por los inconvenientes con el caso de Brecht, entre otros candidatos como el ministro de Educación. Andrés Navarro. Andrés Navarro también, Amarante Varete, que estuvo por aquí. O sea, se busca con esto. Yo creo que cada quien tiene que ir aspirando. Sí, pero se busca posicionamiento. Negocio y posicionamiento. Posicionamiento. Posicionamiento en la sociedad, que es necesario. Yo creo que, por ejemplo, Danilo Medina aspiró en el 2000, no ganó, no aspiró, o sea, no aspiró a la precandidatura, fue el candidato del PLD, no ganó, pero unos años después es presidente, es vicepresidente. Entonces, cada quien tiene la oportunidad. Como usted dice, Temito Clementaz, que es de larga data en el PLD, inclusive por encima de mucho tiempo antes de Leonel Fernández. Inclusive, se ha comentado que existió una desobediencia con la posición de 1, 2 y 3. Él era el tercer candidato del PLD. Leonel, Danilo y él. Y luego, ¿qué? Es lo que se reza, es lo que se conoce en el ambiente. Ahora bien, temito que le, con esa mancha lamentable, afecta, que se le calcula que es parte de esa desgracia, por de Brecht. Aunque fue uno de los primeros que la gente sacó, y uno de los primeros que también se estuvo desvinculando del caso, aparentemente, de una manera u otra, por lo menos la gente como que dice, no, temito que le sería el que menos, pero está ahí, y es una mancha muy fea y difícil de quitar. Pero él admitió que se le sirvió el dinero, fue para política. Y dice, está feo. Él admitió. Pero hizo el lanzamiento. Y está bien, está bien, que haga su lanzamiento, vendrán otros. Tenemos imágenes de Casey, del lanzamiento, por favor. Sí, sí. Arruébalo. Adelante. La apuesta en el todo poderoso, a corazón abierto, y en plena disposición al compromiso, anuncio solemnemente ante ustedes, a todo el país, la decisión de proponerme y procurar ante mi partido, el partido de la liberación dominicana, la confianza y el privilegio de la nominación como su candidato a la presidencia de la República. ¿Qué es? No te digo todo. Ahora, temirte que la montás. Temo. Temo. Una familia política completa en San Cristóbal. Sí. En diferentes cargos. Su hermano fue síndico de San Cristóbal. Nosotros no vemos mucho ya en San Cristóbal. Un abrazo a San Cristóbal. Ese caballero estuvo preso. Sí. Qué maldita mancha. Una mancha casi indeleble. Por corrupción. Que salga suelto, que se quede. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso no lo da pinta a nadie. Ah, todo. Pero vamos a ver, porque otros han tenido corrupciones de más alto nivel y se le ve en la política nacional. Y son senadores y eso, o sea que del sur y eso, o sea que como quiera también. Hay algunos que han tenido ventajas ante el pueblo y ante, digo, yo no estoy diciendo a nadie específico, pero... Habla claro, uno no sabe porque usted, uno sabe con quién que está usted. Usted me entra y me saca. ¿Cómo? ¿Con quién la cosa? No, no, no. ¿Eh? Con ninguno. Montaz dijo que fue formado por Juan Bosch en el 1973. Desde 1973 está en la carrera política. Él dice que lo, lo... el propósito es continuar el trabajo de su compañero Danilo Medina que yo creo que Danilo Medina él fue un gran impulso para el primer, la primera, las primeras elecciones, el primer posicionamiento de Danilo Medina. Yo creo que también toque Montaz fue uno de los que impulsó bastante. Ya ahora tiene un gran problema, pero, como usted dice, también tiene el derecho. Hay otros precandidatos que yo creo que tienen menos posibilidad que Temisto que les montar, pero hay que, hay que verificar y ver cómo pasan los días. Es un lanzamiento... ¿Usted conoce a Temito? No, no lo conozco. Buen tipo. Inteligente. Sí, sí. Eso sí es sabido. Uno trata de más o menos conocer un gran estratega. Imagínese, si está desde Bosch desde el 73 por algo, sigue ahí. Bueno, vamos a desearle suerte a cada uno de los precandidatos del partido de la liberación dominicana. Van a seguir, van a seguir, van a seguir y vendrán otros candidatos del PRM. ya se conoce a Tony Peñaguaba como candidato a la presidencia por el PRD y este es un posicionamiento muy inteligente. Sí. Porque hay muchos PRDistas que han estado sentados y con la presencia del hijo de Peña Gómez que no han participado en la coalición que ha existido, en la alianza que ha existido entre el PRD y el PRD. Esto demuestra que hay una facilitación, una facilidad para que el PRD por lo menos comience a respetar sus derechos y su ideología. Vamos a ver, es mucho lo que falta todavía en esta carrera. Para nosotros es mucho, pero para ellos no. No, para ellos no, realmente no, pero vamos a ver. ¿Usted no se atrevería a lanzarse? Usted sería un buen candidato. porque me va a caer como así. Sería un buen candidato. ¿Pero candidato a qué? A cualquier puesto político. La gente lo quiere. Que yo lo bendiga a usted. Vamos a pausa. No lo vamos mañana, no lo vamos mañana, yo lo vamos, ¿verdad? No lo vamos mañana. ¿Tiene que ir a donde? Estaba bueno esto, estaba bueno. Nos vemos mañana. Lo que se dijo aquí se sabe en Cachicha. Buenas tardes.